La 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 Para los que no lo saben, hoy es el Día Mundial de Bob Marley, por lo que hoy tendremos datos curiosos sobre él. Rosemary. Iniciamos con que su padre era blanco, ¿eh? Su padre era blanco de Jamaica, pero blanco. Su condición de mulato, tú ves, yo soy mulata, le valió el rechazo social por parte de negros y también de blancos. Ay, Dios mío, su mejor amigo se convirtió en su hermano. La madre de Bob y el padre de su mejor amigo tuvieron una relación y nunca la palabra hermano tuvo más sentido. Oh, wow, le descubrieron un cáncer en el dedo gordo del pie. ¿What? Sí. No quiso ponerse en tratamiento agresivo y en cuestión de cuatro años el cáncer se la había extendido irremediablemente por todo el cuerpo. Todo empezó por un cáncer. ¿Y los dedos cogen cáncer? Claro, todo. Todo coge cáncer mismo. Yo nunca había escuchado eso. Wow. Y dice, can we love, can we love, can we love, can we love. Esa vez que me di cuenta, ahora que Rosemary lo había dicho, porque ella va más a Nueva York que yo, yo tenía mucho que no iba. Señores, la hierba está, eso está en every single corner. Yo vi a una pendiendo un bate, mi amor, más largo que ese tubo del micrófono. En medio del tan escolar. ¿No le pedí? No. Feliz, feliz. No me ofreció tampoco. ¿Y quién se va a pegar de eso? Pero señores, por Dios. Eso es muy personal. Yo no sé cómo la gente se pega. Vivió toda la vida con una bala alojada en el brazo. Ah, pero Bob y el bala era un descuidado. Bob Marlin, le descubrieron un canto y le cae el dedo y dijo que no iba a cenarte ni una bala y no se la sacó. Bob Marlin, debiste de manejarte. Unos inestables intentaron matarnos a él y a su mujer, pero se salvaron. Tuvieron mucha suerte, pero dejó la bala ahí. Exacto. Tú sabes que cuando tú andas con eso, yo también tengo un amigo de la universidad que él tuvo una situación en su casa. Es que él entró a su casa de noche tarde, el guachimán estaba acabado de despertar y pensó que era un ladrón. Y le dio con una escopeta. O sea, le dio una escopeta, él está vivo para contar ese... ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace muchísimo, estábamos en el colegio. Y él se quedó como con restos del perdigón dentro y él tiene que andar con una carta. Creo que ya no, porque ya los rayos de aquí como que no detectan eso, creo. Pero él tenía que andar con una carta por si acaso pitaba y explicarle, o sea, mira, avalado por un doctor, que decía, mira, yo tengo restos todavía en mi cuerpo de pequeñas partículas de eso. Y al guachi que le hicieron, ¿te acuerdas? Lo metieron preso, sí. Tuvo una esposa, Rita Marley, pero le fue infiel en innumerables ocasiones. Él mismo tuvo 14 hijos reconocidos, puede que sean más, entre los que engendró con su esposa y con otras amantes. No hay un documental de una película de él, no, de una subida. Película, debe de haber una, no sé. Sí, un documental o algo. ¿Eh? Seguro un documental. Hay películas, debe de haber muchísimas, pero tal vez no tan reconocidas como las de Oscar y cosas. Cuando Bob Marley se hizo rico y famoso mundialmente, dejó de vivir con su mujer y se trasladó a una mansión en Kingston, donde convivió con varias de sus amantes. ¡Qué chulería! Pero muy bien, él tenía una mente muy abierta. La mejor vida. El disco reggae más vendido de la historia es su disco póstumo Legend. ¡Oh! Fue despedido por ser demasiado bueno. Oye eso, y conducía un BMW porque conducía con las siglas de Bob Marley and the Wailers. ¡Oh, qué chulo! Ah, yo no sabía eso. Bob Marley and the Wailers. ¡Oh! Conducía un BMW por eso. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué chulería! Esas son mis siglas. ¿En qué vehículo han pedido a tú? Mira, el tuyo es Roger Manzano. Ah, no, casi un Rolls Royce, pero no. El mía sería... Rolls. Rolls Royce. Ranch. Ranch Rubber. Y el tuyo sería... El mío sería... Un Jaguar. Una Jeep. O una Jeep. Una Jeep Vitarios. Mira, dice aquí Will Smith. Vitarios. Will Smith es un gran... ¿Qué? Es un gran fan de él. Por lo que llega a meter citas suyas en sus películas. Will Smith. Fue enterrado con una guitarra. Una galleta. Fue enterrado con una guitarra. Un porro de marihuana y una biblia y un balón. Bueno, mi amor, si lo enterraban aquí, ese ataúd lo iban a abrir, le iban a sacar todo eso que él tenía de... Al otro día lo abrían. Increíble, como aquí le tienen que dar fuetazo a los ataúdes para que no se lo quieran robar. Mira, en estos días estaba viendo un video que subió Carlos Durán, que él estaba en un cementerio de noche con el grupito de muchachos que él anda ahora haciendo video. Y eso... Y eso era, mira... ¡Ah! Díguelo para el jardín. Ese cementerio daba miedo para andar... O sea, huesos en el piso. Ay, Dios mío. Huesos en el piso. ¿Y qué cementerio es ese? Yo no sé qué cementerio era, pero era un cementerio aquí de la ciudad. Mira, alguien aquí en WhatsApp puso Rosemary's Mecroach. ¿Qué? ¿Qué es? Una cross, no tenis. Ajá. Unas zapatas. Señores, estos son algunos datos que a lo mejor no sabías de Bob Marley. Por ahí venimos con... La hora del té, que está en sintonía con WT40. Y la casa. O sea, que eso ha cambiado... Con sueño ya. Eso ha cambiado con la pandemia, señores. Hasta afuera todo. O sea, después de la pandemia la gente está saliendo tan temprano. O sea, casi no... La mayoría de gente. Y está saliendo menos. Ha cambiado. Los restaurantes se eran más tempranos. La cocina se era más temprano. Atención también, que lo hablaba con Romerio el otro día. Que no se jarta.